Tengo dos planos. Para saber la posición relativa de los dos, hago dos matrices. Una solo con los coeficientes y otra con los coeficientes y los términos independientes. Entonces, si el rango de M es 1 quiere decir que son proporcionales. O sea, que solo hay una fila linealmente dependiente. Así que son paralelos. Por lo menos son paralelos. Son paralelos o el mismo. Y si el rango de M es 2 quiere decir que son linealmente independientes y que no son paralelos. Se cortan en una recta. Y ahora, para saber si son paralelos o son el mismo voy a ver esta. Si el rango de M' es 1 es que esta es una copia de esta y son el mismo. Solo tengo que mirar el D. Y si el rango de M' es 2 es que son paralelos. Un ejemplo. Esto lo puedo hacer con los vectores directores del tirón. Con los normales. Te da 1, 2, 3 2, 4, 6 5, 10 Estos son el mismo plano. ¿Por qué? Porque estos son proporcionales y además el punto este es proporcional. Pero si te ponen Estos son paralelos porque los vectores directores normales son paralelos pero no pasan por el mismo punto. Son paralelos. Estos son coincidentes son el mismo y estos son paralelos. No hay que hacer rango ni nada. Mirando a ver si son proporcionales es más que suficiente. Y si no tienen nada que ver 1, 2, 3 Ojo cuidado te ponen esto Este Este lo jorobató porque es el doble menos ese Estos son... Se cortan ¿Vale? Más Más